El Gobierno de Solidaridad, encabezado por Laura Beristain, anunció que el kiosco de la Plaza Fundadores y los Voladores de Papantla están incluidos en el diseño de la rehabilitación del Centro Turístico de Playa del Carmen por ser símbolos de la identidad del antiguo Shamanham. Actualmente se está trabajando en los preparativos para dar comienzo a la remodelación el día 1 de junio de la Quinta Avenida y Calles Aledañas, así como el Parque Fundadores, con lo que el Gobierno de Solidaridad busca rehabilitar la imagen de la zona turística de Playa del Carmen, respetando la imagen tropical que caracteriza a esta zona, así como los símbolos de identidad cultural. El proyecto abarca el cuadrante delimitado al oeste entre la calle 10 y la playa al oriente por la calle 14 y considera en rehabilitación de adoquines con mayor permeabilidad, mejora las luminarias, corrección de niveles, pozos de absorción en secciones inundables, modernización del inmobiliario urbano, así como la dignificación de las calles paralelas a la Quinta Avenida, que son las entradas a la playa. Asimismo se hará el replantamiento de los árboles de la avenida para lograr una sombra amena al paseo, incrementando el número de plantas nativas. En el Parque Fundadores se mantendrán los elementos emblemáticos como la Iglesia del Carmen, el kiosco y el portal Maya, resaltando la belleza del mar y la playa. Este espacio se convertirá en un gran anfiteatro con el mar azul turquesa como telón de fondo. Con imágenes de Joel Sat para Notivision, Edgar Olivares.